hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo el gran unboxing del ghost rider figura de marvel legends y esta figura viene en el empaque retro el empaque clásico y está muy muy chévere viene con varios accesorios el arte de la caja también está muy muy chévere y como les digo es el empaque clásico es el retro card esta figura estaría muy chévere y para que la dejes en su cajita si eres uno de esos coleccionistas que no abre porque en verdad se ve increíble la figura y como les digo viene con varios accesorios cabeza extra manos extras y su cadena flameante en verdad no si el arte está espectacular todo esto entonces vamos a abrir este tremendo figurón y ya que abierto con cuidado a cabajito no es que me voy a quedar también con con esto pero ya veremos y acá está la figura y miren este este detalle también está bien chévere acá dice ghost rider hay una especie de logo y miren tiene pega pega entonces acá está el figurón y me parece o se ve alto o va a ser alto me imagino porque miren tiene las piernas ahí dobladas bueno ya lo vamos a medir y todo eso entonces saquemos todo todo para que lo puedan apreciar y acá tenemos al tremendo ghost rider y es un figurón qué belleza de figura miren esas proporciones se ve increíble en verdad este es mi primer ghost rider nunca he tenido uno hay uno que va a salir de la versión de Nicolas Cage que de la película que hizo él que me quiero comprar ojalá que lo pueda conseguir pero este se ve increíble es una belleza en verdad y si la figura está bien bien detallada es un gran esculpido gran pintura y como les digo unas grandes proporciones eso siempre me gusta de las figuras es súper importante igual miren acá el detalle en el traje miren hay sus cadenas que si queremos también se las podemos sacar y lo más impresionante también es el esculpido de ese rostro ahí esa calavera y si nos han dado cuenta se puede abrir y cerrar increíble qué belleza que hayan hecho esto en verdad se le agradece a la gente de marvel marvel legends hasbro y si está bien bien detallada la figura como les digo miren acá su cinturón hay como parece como si fueran unas bombas que tuviera ahí en su cinturón bueno ya vamos a ver y si también el traje está bien bien detallado de su traje clásico acá del ghost rider y esta figura está en sus siete casi siete pulgadas ahí con casi siete pulgadas ahí un poquitito le falta y para llegar a sus siete pulgadas exactas ahí la cabeza flameante no permite que llegue hasta los siete pero no importa igual la figura se ve se ve grande y como les digo las proporciones son increíbles y qué tal se mueve esta gran figura de ghost rider ajá johnny blaze bueno ya lo vamos a ver cuando está con la otra cabeza pero si se mueve muy bien a ver acá esos dedos otro detalle interesante ahí son las botas que gran detalle acá las botas la correa para asegurar muy muy chévere acá las rodillas es double jointed ajá y está acá tiene no tiene el joint mariposa como se llama y no sé si se mueve muy bien esta figura ajá estas figuras de marvel ustedes saben que no decepcionan ahí con las articulaciones y esa cabeza si se mueve muy bien qué gran figura esta en verdad estoy muy muy contento no tengo una moto para él todavía vamos a tener que decirle ahí al punisher que le preste su moto ya lo vamos a ver ahí con la moto del punisher entonces déjenme mostrarle todo lo que viene con este gran figurón y esta figura viene con un par de manos extras una ahí con las manos abiertas y otra ahí con las manos agarrando algo para sus accesorios o para su moto esta figura ya viene ahí con dos manos obviamente también estas de acá tienen el poder ahí el efecto del fuego de las llamas estas de acá no son como los guantes negros y también son para ahí para agarrar accesorios como pueden apreciar tenemos dos efectos de flamas de fuego tenemos acá su tremenda cadena flameante también se ve increíble es un gran gran detalle esto se ve muy chévere y por último acá tenemos a Johnny Blaze y también es un gran esculpido de esta cabeza y también está flameante está como a punto de convertirse en el Ghost Rider muy muy chévere entonces vamos a cambiarle ahí algunas cosas para ver qué tal se ve hagamos eso y acá tenemos entonces al Ghost Rider le hemos puesto ahí su cadena flameante le hemos cambiado de manos ahí que tiene los efectos del fuego de las llamas del fuego y guau qué belleza de figura no sé si en verdad esta mano agarra bien acá esta cadena está como un poquito suelto hay que tener cuidado yo creo que cuando si queremos que lo agarre seguro va a tener que ser con esta mano una de estas dos pero aparte de eso se ve increíble qué belleza de figura lo podemos posar ahí como queramos ahí como les digo ves no agarra bien hay que tener cuidado lo voy a tener que posar con la otra mano pero acá sí por ejemplo esta mano sí se ve muy chévere así ahí como agarrando o llamándote oye ven para acá pero sí este necesita su tremenda moto y no y se ve increíble qué belleza de figura totalmente recomendada entonces vamos a ponerle ahora pues su otra cabeza a ver qué tal se ve y acá tenemos entonces a Johnny Blaze y se ve chévere pero dependiendo del ángulo acá por atrás esta parte no se ve tan chévere que digamos así es así es una falla y si la cabeza está entrado ahí al máximo eso es lo que entra todo pero eso sería entonces una falla y bueno también esta mano de acá está media suelta que hace que se doble cuando ponemos ahí el accesorio es una lástima yo creo que lo puedo acomodar bien le tengo que aplicar un poquito de calor de repente lo único malo como les digo es acá lo de la cabeza dependiendo de cómo lo vamos a posar se ve medio raro pero aparte de eso esta figura sí se ve increíble lo hemos dejado con esta mano ahí que tiene el detalle de las llamas de fuego sí es una gran figura estoy muy muy contento entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a agarrar esta motito del Punisher y se la vamos a prestar acá a Ghost Rider para ver qué tal se ve ahí en la moto a ver hagamos eso y acá está el Ghost Rider con la moto del Punisher y no se ve mal se ve bien obviamente su moto tiene ahí las llantas con llamas ahí y todo eso pero así para su foto yo creo para posarlo debe estar bien ya lo deben estar viendo ahí bien varas en la moto prestada qué gran figura en verdad estoy muy muy contento con este tremendo figurón ahí lo único que ha fallado un poco es en la cabeza de Johnny Blaze dependiendo del ángulo se ve medio raro pero aparte de eso es una belleza de figura y entonces acá tenemos al tremendo Ghost Rider al lado de otras figuras de otras franquicias otros universos otras marcas a la mano derecha lo tenemos al lado de Constantine figura de McFarlane Toys del multiverso DC y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Hellboy figura de NECA esta es la versión de la película Hellboy con Ron Perlman y se ven increíbles estas grandes figuras este Hellboy está en sus 7 pulgadas y media mientras que Constantine está en sus 7 pulgadas exactas como ya les había dicho Ghost Rider está en sus casi casi 7 pulgadas ahí el pelo no le ayuda a llegar ahí a esas 7 pulgadas pero igual se ve increíble y entonces ahora lo tenemos al lado de otras figuras de Marvel Legends a la mano derecha lo tenemos al lado de la versión de Thor el heraldo de Galactus y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Punisher que le ha prestado su moto y él está molesto está gruñón y este Punisher está al mismo tamaño que el Ghost Rider casi casi ahí sus 7 pulgadas ahí un poquito le falta para que sean sus 7 pulgadas exactas y este Thor si está en sus 7 pulgadas exactas y estas figuras también se ven muy chévere tienen trajes negros se ven súper varas y entonces acá tenemos a Johnny Blaze a.k.a. Ghost Rider y qué belleza de figura qué buen trabajo ha hecho la gente de Marvel Legends y Hasbro esta figura está súper súper chévere la recomiendo al 100% tiene una gran pintura gran esculpido unos tremendos accesorios pero sobre todo tiene unas proporciones increíble si es que no tienes un Ghost Rider necesitas este Ghost Rider en tu colección porque está súper chévere ahora le tengo que comprar una moto ahí he visto he estado buscando ahí en diferentes páginas web y creo que ya encontré una bien chévere entonces bueno no se olviden de suscribirse si no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.